Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo del blog Hablando de miepatía. Y en este caso voy a hablar de lo que es la hiperlaxitud articular. Seguro que habéis conocido a alguien, por lo menos cuando éramos pequeños, que tenía una hiperlaxitud articular. Os cuento muy bien qué es, pero antes quiero recordaros un poco, hacer un recordatorio anatómico. Una articulación es la unión de dos huesos. Imaginaros mis dos puños son dos huesos. Alrededor una sábana que envuelve esos dos huesos, que es la cápsula articular. Y alrededor de esa cápsula articular ligamentos, tendones, etc. Todo eso da una estabilidad a la articulación. Bien, en el caso de la hiperlaxitud articular, lo que sucede es que esos tejidos, que forman parte de lo que denominamos tejido conectivo, los ligamentos, tendones, la cápsula articular y demás, tienen una capacidad de distenderse más. Son mucho más elásticos de lo normal. Y entonces eso puede conllevar una serie de problemas. Como os decía, seguramente que conocéis a alguien que lo ha podido tener, porque es más frecuente en la infancia y cuando éramos niños seguramente que veríais alguno que se torcería así el dedo más de lo que lo hacíamos los demás. Pues ese niño tendría hiperlaxitud articular. Se da aproximadamente dentro de un 10-15% de la población y es mucho más frecuente en las niñas. ¿Qué problemas puede conllevar esta hiperlaxitud articular? Pues habitualmente la sintomatología que puede provocar son dolor, dolor del aparato osteomuscular, sobre todo a nivel muscular. Y luego a nivel articular también podemos tener desde algunas luxaciones, dolor en la propia articulación, incluso derrame articular, es decir, que aumente el líquido en esa articulación. Es mucho más frecuente en la parte inferior, en miembros inferiores, piernas, rodillas, tobillos. Suele haber esguinces, por ejemplo, es muy frecuente esguinces de repetición, como que a cualquier paso que da, como esa articulación no está tan bien sujeta, pues puede haber una torcedura y que pase frecuentemente. Con la edad esto se va resolviendo, pero a veces perdura en el tiempo y hay personas mayores que son más hiperlaxas. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a estas personas que a veces, y sobre todo en la infancia, hemos dicho a un niño que tiene esos dolores de los que se queja? Pues por el crecimiento. Y en muchas ocasiones viene por este motivo, por la hiperlaxitud articular. Pues lo que decimos es, o la forma que le vamos a ayudar es, primero, un plan de actividad física adecuado, porque si hacemos una sobrecarga de esas articulaciones, de ese tejido conectivo, que está formado por unas proteínas que se llaman colágeno, elastina, etc., pues si hacemos una sobrecarga de esas articulaciones podemos favorecer la lesión. Entonces, un plan de ejercicio adecuado, controlar el peso, una sobrecarga por peso también nos puede conllevar a problemas de articulares, y luego podemos utilizar en estos pacientes, de una forma muy interesante, la miopatía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy individualizada. ¿Por qué? Porque hay personas que tendrán, sobre todo, dolor muscular, y podremos utilizar ahí, por esas pequeñas contracturas, y ese dolor que pueda tener, pues árnica, magnesia fosfórica, cuprin metálico, etc., o podrán ser otras personas que puedan tener problemas más bien a nivel ligamentoso, tendinoso, o de la cápsula articular, como pueda ser, a lo mejor, belladona, o a lo mejor podemos utilizar ruta, o rostro en psicodendron, etc. Entonces, lo hacemos de una forma muy individualizada. En ocasiones, y os cuento el caso que tuve al poco de terminar la carrera, y antes incluso de empezar la especialidad, yo trabajaba con un equipo de traumatología, hicimos una sesión clínica, y uno de los compañeros presentó a una mujer que, cada vez que hacía este gesto, se le luxaba la clavícula, pero la de la mano izquierda y en la derecha igual. ¿Y por qué era cada vez que hacía este gesto? Porque cada vez que iba al metro y se agarraba, se le luxaba. Luego, se lo colocaba a ella misma, y no tenía dolor, pero estaba todo el rato con las clavículas, en cualquier movimiento, coger un vaso, etc., se le luxaba. Bueno, pues al final, lógicamente, a esa persona se le hizo una intervención quirúrgica para resolver ese problema. En definitiva, la hiperlaxitud articular, en principio, es una patología benigna, de hecho, los anglosajones así lo denominan benigna, que puede dar una serie de síntomas que afecten un poco a nuestra vida, y que fácilmente, con un plan de ejercicio y una recomendación de unos medicamentos de homeopatía, podemos ayudar a que se resuelva o que tenga una afectación osteomuscular mucho menor. Pues esto es todo, espero que os haya gustado, y pensaré en otro tema para hacer otro vídeo, y espero que os guste igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!